Este fin de semana se ha desarrollado el Open de España de Rally BTT en El Almendro, Huelva, que ha contado con la participación de Gabriela García Díaz en categoría cadete femenina del equipo de competición Los Dalton de Taraguilla y de Los Mellizos, Ariadna y Gonzalo Giménez Corrales en categoría infantil femenino y masculino del equipo de competición Escuela Ciclista Los Dalton. El sábado tuvieron lugar las pruebas infantiles, mientras que el domingo se desarrollaron las de categoría cadete. Por parte de Los Dalton, Gonzalo Giménez Corrales abandonó en la penúltima vuelta debido a las condiciones climatológicas. Su hermana Ariadna quedó en octava posición. Por otro lado, Gabriela García Díaz finalizó en decimocuarta posición. El cruzciclista Los Dalton recuerda que los niños y niñas de la cantera del ciclismo y que llevan años endenando en Taraguilla están triunfando en toda Andalucía. El gran premio BTT Villa del Almendro no ha podido estrenarse de mejor forma como prueba del calendario del Open de España XCO Cofidis. La cita onubense ha servido para marcar el ecuador de un circuito nacional que dominan tras sendas victorias en Huerva de Pablo Rodríguez y Yannick Aloy. Esta cita, además, fue valedera para el Open de Andalucía de la modalidad olímpica del BTT y estuvo incluida dentro del calendario UCI Mountain Bike. El Open de España de Rally BTT cuenta con la Organización de la Real Federación Española de Ciclismo, con la colaboración de la Federación Andaluza de Ciclismo, la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas y la Junta de Andalucía.